La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco y la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales Martínez, pusieron en marcha el operativo Guadalupe Reyes, que se realizará del 12 de diciembre al 6 de enero con la participación de más de 1.800 elementos. Por favor, evitamos un accidente. Compañeros medios de comunicación, por favor, evitamos una banqueta para evitar accidentes.